...que se llama Aleluya, una canción preciosa. Es una canción que os va a llenar el corazón de mucha alegría, es una canción con mucho sentimiento y ella la va a hacer preciosa. Creo que ya estás ahí, Leticia, ¿no? ¿Estás o no estás? Pues ya está preparada, con vosotros un fuerte aplauso para Leticia, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!